¡Señorita! Voy a botar la comida, porque yo sin la bebida, no se toque tu placer, si no me dan de beber, voy a botar la comida, porque yo sin la bebida, no se toque tu placer. Allí venimos adornados por la estrella, que es lo que pasa de cantar y de bailar, que es lo que pasa que nos sacan la botella, la necesitamos para palantear. Allí venimos adornados por la estrella, con muchas ganas de cantar y de bailar, que es lo que pasa que nos sacan la botella, la necesitamos para palantear. Si no me dan de beber, voy a botar la comida, porque yo sin la bebida, no se toque tu placer. Si no me dan de beber, voy a botar la comida, porque yo sin la bebida, no se toque tu placer.